Amigos de Latinoamérica, bienvenidos a un nuevo episodio de Semana NBA, arroba NBA Latam. ¿Cómo les va? Aquí estamos con el día esperado, el que todos soñamos, el que va a quedar en la historia por los equipos y por los protagonistas, señores y señores, empieza la gran y esperada final de la NBA y vamos a repasar, ya mismo en este capítulo, cómo han llegado estos dos grandes equipos a esta instancia. Los Cavaliers terminaron de ajustar su defensa en estos play-offs y dejaron a Boston en un séptimo juego en 79 puntos y un 34% de campo. El resto acompañando y por supuesto el Rey brillando, LeBron James, en nivel Dios, para su octava final consecutiva. Movimiento del balón, ritmo de juego. Buena defensa, terceros, cuartos matadores, un elenco estelar liderado por Stephen Curry y Kevin Durant. Señoras y señores, los Warriors en busca de otro nuevo título, los actuales campeones quieren y van por más. Señoras y señores, se está arrancando el primer partido de la gran final de la NBA y durante todo este tiempo les estuvimos diciendo, usen el hashtag PelotaSemanaNBA. Esta PelotaSemanaNBA puede ser tuya, tenés tiempo ahora mismo para utilizar el hashtag a través de Twitter y Facebook, por supuesto, y ganártela. A partir de mañana en adelante les vamos a ir comunicando quién ha sido finalmente el ganador de esta bonita Spalding edición limitada en Los Ángeles 2018 Juego de Estrellas. Para celebrar esto y mucho más, con el ay Dios mío, en mi propia voz, vamos a celebrar las jugadas más espectaculares de los dos grandes finalistas de la NBA. Momento de repasar algunas de las jugadas brillantes que han dejado estos play-offs, como por ejemplo los triples, ida y vuelta entre Chris Foley y Steph Curry, con bailecito incluido. ¿Cómo no recordar el taponazo de LeBron James a Terry Rozier cuando estaba a punto de volcar la parela? ¡Ay Dios mío! LeBron dijo, aquí no. Y para continuar con los triples, mención especial para Klay Thompson y para Kevin Durant, asesinos del aro para los Golden State Warriors. Otro de los grandes momentos que tiene que ver con la final de NBA, que siempre será recordada y que hará historia, es el momento de la entrega del trofeo Bill Russell al jugador más valioso de la final, al MVP, que significa Most Valuable Player, jugador más valioso. Bien, en las últimas cinco ediciones se lo ha llevado LeBron James, en el 2013 jugando para Miami Heat. En la siguiente Miami pierde a manos de San Antonio con un jovencísimo Kawhi Leonard, que es a quien le otorgan el jugador más valioso de esa final. Después en el 2015, como les comentamos en alguno de estos capítulos, el Factor X, Andre Iguodala, jugador más valioso para los Warriors en el 2015. En el 2016, LeBron y los Cavaliers le dan vuelta a la serie 1-3 abajo a los Warriors y termina siendo LeBron James el jugador más valioso de esa serie. Y por último, con un Kevin Durant acoplado a los Warriors, él es quien se lleva el premio de jugador más valioso de las finales del 2016. James, dos segundos, uno segundo para el rey. ¡LeBron James, entrega! ¡Eso es un ganador en Cleveland! Está girando la bola, la bola está en el aire, está empezando la final de la liga, señores y señores, me pongo nervioso, ansioso, igual que ustedes, quiero disfrutar de esta final de la NBA apasionante que quedará en la historia como siempre. Gracias por habernos acompañado. Les dejo la pregunta porque quiero saber para ustedes quién será el MVP, el jugador más valioso de las finales, que obviamente siempre sale del equipo campeón. Les dejo un beso muy, pero muy grande. Nos vemos en la próxima y seguimos conectados con mucho más NBA. Esto fue Semana NBA.